Reels, el TikTok de Instagram podría activarse en Latinoamérica durante agosto. TikTok hoy en día es altamente popular y mientras gana usuarios también se está haciendo de enemigos como gobiernos y empresas que dudan de su seguridad y el uso de datos. En la actualidad realmente no sabemos qué tan segura está nuestra información en manos de cualquiera. Incluso para mí confiar en la misma Facebook es raro. Pero mientras no los apunten con el dedo, van a aprovechar de aumentar la expansión de Reels. Esta herramienta es la copia de TikTok en Instagram y en junio comenzó a funcionar en Alemania y Francia. Y justo después que India prohibiera TikTok, Facebook la activó también en ese país. Ahora el fuerte rumor es que podría desembarcar en Latinoamérica obviando a Brasil que lo tiene activo desde noviembre pasado. Reels llegaría a México y otros países de la región el próximo mes, sumando a Estados Unidos y Reino Unido en un listado que involucra a un total de 50 naciones. Recordemos que esta herramienta permite compartir videos mezclando audio e imágenes de otros usuarios, haciendo virales remixeados con ajustes de edición, velocidad y efectos, al igual que la popular aplicación china. Mirá este y todos los capítulos de El Express en omageek.net. Chau. Chau.